hola hola mis amores como están bendiciones para todos sean todos y todas bienvenida a este su canal día y hoy con yari bueno mis corazones si por casualidad tenemos algunas personas nuevas pasando hoy día por este canal estoy cordialmente la bienvenida las invito a que se suscriban también las invito a que pasen a ver los demás vídeos y si les gusta que me dejen su hermosos like y si gustan también compartan esos vídeos para que podamos seguir creciendo y aquí debajo del vídeo en la cajita de descripción les dejo como siempre mis redes sociales para que pasen y me sigan si gustan también y nada mis corazones en el día de hoy lo voy a compartir unas hermosas manualidades para decorar nuestro hogar pero antes de empezar con esas ideitas les quiero mostrar tres nuevas fragancias de los perfumes dossier que me estuvieron enviando nuevamente ustedes saben como siempre les he dicho que soy enferma con estos perfumes enferma y la primera fragancia es se llama mosquitos 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 este perfume es inspirado en narciso rodríguez ahí amo los perfumes narciso mis amores cuando yo estaba muchacha me encantaba había uno que era de esa marca que tenía como en la tapa una rosa que ese perfume huelía riquísimo y este tiene un olor parecido me gustó muchísimo huele riquísimo es inspirado en narciso rodríguez los ingredientes que tienen se llaman bergamón naranja blossom no sé qué será eso tiene una nota de rosa oigan peach y jasmine o sea que tiene una liga de olores ya ustedes saben riquísimo ustedes saben siempre les he dicho que me encanta mucho la tapita porque tiene ese simancito así miren este ya ustedes saben se llama mosquitos vamos a ver el próximo estos perfumes me tienen loca mis amores ya yo no uso otro perfume que no sean eso los otros están de lujo mis amores me encantan esto porque son unos como le digo como son cruelty free no me dan alergia porque hay perfume que me dan alergia en el cuerpo pero esto no y la fragancia es muy buena muy fresca y se mantiene mucho en la piel y en la ropa este se llama mosquitos galla galla este huele tan rico es un olor fresco 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 me encantó este olor y este es inspirado by li la voz así que dice mi lado está inspirado en este los ingredientes que tienen son una nota de galla madera tiene y una nota de mosquitos mosquitos a veces esos nombres yo no lo entiendo mucho mis amores pero si tiene la una nota de mosquitos galla y tiene un acento en madera por eso que huele así como como fresco como fuera y huele rico mis amores perdóname la pronunciación mía mis amores ustedes saben que suya eres una americana machuca a mis amores y el próximo mis amores se llama frutti neroli este es riquísimo también huele mucho fruta mucho 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 y los ingredientes que tienen neroli tiene black carones strawberry tiene jasmin tiene naranja tiene vainilla y tienes si da hubo un toque de madera también y este es inspirado en georgia al mani mis amores en georgia al mani y ustedes saben que los perfumes de georgia al mani son riquísimos este se llama frutti neroli y nada mis amores ustedes saben que aquí debajo del video yo les dejo siempre el link de todos los perfumes que les muestro y también el link directo de dosiel para que pasen mis amores compren esos perfumitos que ustedes no se van a arrepentir esos perfumes huelen rico rico y nada mis corazones ahora yo les invito a que pasen a ver las ideitas que les traigo el día de hoy y comenzamos para la primera idea mis amores vamos a estar utilizando dos envases de esto o florerito yo lo voy a estar utilizando estos son del dollar tree vamos a utilizar dos portabelas de esto esto yo lo conseguí en un garaseo de esta cinta decorativa que es de amazon y vamos a utilizar pintura de spray blanca y dorada yo voy a estar pintando estos platitos así en dorado con este color y este envase lo voy a estar pintando en blanco bueno mis amores miren así quedó la base blanca y los platitos yo lo estuve pintando por la parte de adentro lo que vamos a hacer ahora que con la cinta le voy a estar dando líneas esta cinta se la recomiendo mucho tiene el pegante que trae el pegamento pega bastante bien me gusta muchísimo pero vamos a empezar primero poniéndolo en la orilla de acá así vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar se ve así y ahora mis amores simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a estar pegando en la parte de abajo un poquito de glue para pegar la basecita aquí así de esta manera bien centradita estos son unos candelabros muy finos y en la parte de arriba otra basecita se ven bien elegantes estos candelabros miren que bello quedaron ahora nos vamos con la segunda idea mis amores para la segunda idea mis amores vamos a estar creando otro candelabro pero diferente vamos a utilizar esta copa que es del Dollar Tree esta basecita así transparente ustedes pueden usar un espejo o un platito transparente vamos a utilizar de estos solvetos yo le estuve cortando esto uno más cortos porque lo voy a poner un largo y un mediano estuve cortando ya y vamos a utilizar de estos diamantitos del Dollar Tree lo primero que vamos a hacer es que voy a estar colocándole los solvetos de esta manera le hacemos un poquito de presión el más pequeño así quedó mis amores entonces ahora vamos a estar colocándola aquí en la copa pegándolo para después colocarle los diamantes vamos a pegarlo aquí ahora le vamos a estar colocando diamante en todos los espacios así de esta manera miren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada mis amores, yo espero que estas dos ideas que les compartí el día de hoy les hayan gustado. Yo las seguiré viendo próximamente con nuevas ideas. Bye.